y estamos hablando también de la reincorporación. ¿Saben ustedes que Quito llegó, me parece que es el martes anterior, a 26.2 grados centígrados? De acuerdo al Inami, este ha sido el día más cálido en muchísimos años de la ciudad de Quito. Pero no todo es felicidad. Lamentablemente, en las tardes y en las noches hacen unos fríos así complicados. La mañana hasta el mediodía, unos calores terribles. Pero en la noche se llegan a temperaturas sumamente bajas. ¿El por qué? Un poco de explicación con la gente del Inami. Días llenos de sol y buen tiempo es lo que se ha registrado en la capital en las últimas semanas. Sin embargo, en las tardes, el frío se apodera de los capitalinos y según la dirección de pronósticos y alertas hidrometeorológicas del Inami, mencionaron que estos cambios son normales en la temporada seca. Se debe exclusivamente de que tenemos cielos despejados. Entonces, eso es ingreso de radiación solar, que es lo que ha permitido que tengamos y notemos ese inmueble de temperatura. Por otra parte, las bajas temperaturas que se registran en la costa se debería al ingreso de aire seco y frío desde el Océano Pacífico. Eso permite que haya formación de nubosidad, lo cual no permite que haya ingresos de radiación solar. Y por eso es que se siente inclusive temperaturas bastante bajas porque son los cielos totalmente cubiertos. Estas razones serían por las que el clima tiene ciertas variaciones. Es así que el pasado 15 y 17 de agosto se registraron las temperaturas más altas de lo que va del año en Quito. Perdón, 25.8 grados y la normal es de 24.8. El día de hoy, hasta el momento, se está registrando una temperatura de 26 grados. Se ha incrementado 0.2 más del día 15 que se presentó. Por otra parte, Ivonne Llanes de Acción Ecológica mencionó que todos estos cambios de clima que se registran en el país se debe al cambio climático. El Ecuador, que tiene una gran cantidad de radiación ultravioleta, sabemos que con estos problemas ambientales vamos a tener que tener mucha más precaución. Y es, por ejemplo, por el uso de ariosoles, por el uso del material este que se conoce como la espuma flex. Entre los efectos que origina el cambio climático está una mayor intensidad de los rayos solares que entran en contacto con la piel con mayor facilidad. La capa de ozono que está desapareciendo y aparecen grandes huecos en la capa de ozono hacen que los rayos ultravioleta cada vez sean más fuertes y lleguen con más intensidad en la superficie de la Tierra. Por lo que realizó un llamado a las autoridades y ciudadanía a trabajar en conjunto para cuidar de nuestro planeta. Entonces, así como uno tiene que hablar de la adaptación al cambio climático o a estos cambios de clima, es muy importante saber también cuál sería nuestro papel y nuestro rol como ciudadanos en el Ecuador o como ciudadanos del planeta para poder enfrentar esto. Recuerde que ayudar a disminuir los efectos del cambio climático está en manos de todos los seres humanos. Ahora debemos tomar las precauciones necesarias para protegerse de los rayos ultravioletas y en las tardes y noche del frío. Informó Patricia Aldaz. Complicado el clima acá en la capital. Cada vez vamos sintiendo algunos cambios. Como ya habíamos dicho, de mañana está habiendo unos soles terribles a excepción del día de hoy. Bueno, hoy día está bajando de temperatura en el sur de 9 grados centígrados norte. Está igual. Es un día frío. Lo que pasa es que se amanece frío. Hay temperaturas de 4, de 3 grados, de 7, varía. Y en la mañana luego el día es azul a lo largo. Entonces hace mucho sol, radiación. Y en las noches, en cambio, es como el desierto. En las noches se hace un pacheco como es en los vecinos. Un viento terrible. Uf, terrible. Los ventarrones acá en la capital son sumamente fuertes. Así que a tomar las previsiones del caso y una de las cosas que ya saben que afecta muchísimo a la capital hasta el mes de septiembre aproximadamente es el tema de los incendios forestales, que ya hemos visto algunos casos en esta semana. Así que, por favor, ayudemos a las autoridades a mantener nuestras áreas verdes en buen estado. ¿Sabes qué sería interesante? Le voy a comprometer a la producción que haga esto. Tips para que usted sepa, vecino. Yo tampoco lo sé. Hay que ser reales. ¿Cómo podemos colaborar con el medio ambiente? ¿Qué es lo que no debemos hacer? ¿Y qué es lo que sí debemos hacer? Porque hay muchos contaminantes que nosotros utilizamos y daña la capa de azúcar. Entonces, un poco por ahí, ¿no? Incluso también una visita al Cuerpo de Bomberos para que nos comenten a aquellas personas que tienen estas propiedades que son extensas, qué es lo que tienen que hacer. Porque hay unos cortafuegos que pueden hacer de forma casera en sus casas para evitar cualquier problema.